¿Qué es lo que tiene esa nena? La negra tiene tumbao' Y no camina de lao' La negra tiene tumbao' Tumbao, tumbao' Nunca camina de lao' De lao, de lao' ¡Oye, de qué vengo! No ha sabido que nunca Te lo digo yo ¿Qué lo dicen? ¡No puede decir! ¡Cuidado que te pisa! Esa negra tiene mucho suina al caminar Lleva en su mirada un hechizo sin igual Esa negra mueve sus caderas al bailar ¡Ay, qué sabrosura! Mueve, mueve sin parar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Siento el ritmo al vacilar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Traigo el ritmo pa' gozar Meneate pa' abajo despacito Meneate pa' arriba Rico, rico Ella sí Menea bien sus caderas Así La mueve con sa consura Con los dueños del swing Mami No te muevas que me vas a matar ¡Criminal! Díselo, díselo, díselo Sergio Los dueños del swing Esa negra tiene mucho suina al caminar Lleva en su mirada un hechizo sin igual Esa negra mueve sus caderas al bailar Ay, qué sabrosura Mueve, mueve sin parar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Siento el ritmo al vacilar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Traigo el ritmo pa' gozar Meneate pa' abajo despacito Meneate pa' arriba Mueva, mueva rico, rico Mueva, mueva, mueva la cintura Mena y el caimito se murió Rosario, en mi corazón por siempre Te saludo yo, te saluda Los dueños del swing Tengo una inmensa pena que me mata y que me mata Es un dolor profundo y todo fue por esa ingrata Maldita le creí todo el amor que me juraba De sus labios provee el veneno de su amor Que le di mi amor y le empiegué toda mi vida Roqueó mi corazón dejándole una gran herida Un pobrecido yo, un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios que pagarás por tu traición Embustera, traicionera, me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera, me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Dicen que los hombres no lloran Y si lloran, no se acuerdan Que lo digo a mi estilo Los dueños del swing Tengo una inmensa pena que me mata y que me mata Es un dolor profundo y todo fue por esa ingrata Maldita le creí todo el amor que me juraba De sus labios provee el veneno de su amor Lo que le di mi amor y le entregué toda mi vida Rompió mi corazón dejándole una gran herida Un pobrecido yo, un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios que pagarás por tu traición Embustera, traicionera, me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera, me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera, me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera, me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Sentimiento puro, bueno sencilla, me dejaste la almerida Él no se dice así ¡Viva! 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 ¿Cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida, lejos de ti Y por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día, creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Románticamente, los dueños del sur ¿Cómo estás? Te llamaba para preguntarte todo lo pasado, lejos de ti Yo por mi parte con la piel ardiendo en busca de tus brazos Día tras día, olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Yo como ves, tú como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Yo como ves, tú como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Quiero que me des en la boca un beso, que me dure hasta el lunes Quiero que me des en la boca un beso, y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso, que me dure hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso, y me muero por eso Quiero que me des un abrazo, tenerte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así, poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras, tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco, loquito, loquito de amor Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón A mí, y es que estoy loco por ti Te lo digo yo, te lo dicen los dueños del fin Quiero que me des en la boca un beso, que me dure hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso, y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso, que me dure hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso, y me muero por eso Quiero que me des un abrazo, tenerte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así, poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras, tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco, loquito, loquito de amor Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Con una cerveza, tienes amigos de verdad Para olvidar a esa mujer, me ha dejado una pena Te lo digo yo, te lo dicen Con una cerveza y buenos amigos Trato de olvidar y emborrachar todas mis penas Tomando y tomando, me paso las noches Trato de curar y así cerrar viejas heridas Pues quiero olvidar a esa mujer que me ha dejado Un dolor inmenso dentro de mi corazón Tomando y tomando, con buenos amigos Trato de olvidar y emborrachar todas mis penas Con una cerveza, me paso las noches Trato de curar y así cerrar viejas heridas Esto es su inizador, con una cerveza mejor Y es el sonido de mi cura Lunita y mi luna llena Compañera de mil noches, si la ves a mi morena Ven y dile que pronto vuelva Que es cierto, ando de parranda Borracho la noche entera Y no salgo con mujeres Como la gente comenta Ay luna, dile que vuelva A mi morena, mi amada Decirle que son mentiras Que me vieron por mujeres Que me vieron por mujeres Cantando y gozando y gozando y gozando Y vuelvo por la mañana Solo pensando en mi amada Ay luna, dile que vuelva A mi morena, mi amada Decirle que son mentiras Que me vieron por mujeres Y cajando y gozando y gozando y gozando Y vuelvo por la mañana Solo pensando en mi amada Música Y vuelvo otra vez Con más sentimiento Óyeme Dueños del suelo Te llamé Para decirte que no puedo estar sin ti Quiero pedirte me perdones si ofendí Tus sentimientos al marcharme Dejarte sola y olvidarte Recordé Aquellos días que pasábamos tus dos Y prometí a regalarte eterno amor Siento morir en este instante Por eso mismo te llamé Porque me muero Te necesito como el aire que respira Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero Y la distancia descubrí Fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les diga Si tú no estás Si tú no estás Amor Te lo digo Románticamente Sueños del suelo Recordé Aquellos días que pasábamos tus dos Y prometí a regalarte eterno amor Y prometí a regalarte eterno amor Siento morir en este instante Por eso mismo te llamé Porque me muero Te necesito como el aire que respira Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva Porque me llenas de cariño Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero Y la distancia descubrí Fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les diga Si tú no estás Amor 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 Porque me muero Te necesito como el aire que respira Te necesito como el aire que respira Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva Porque me llenas de cariño Porque me llenas de cariño Porque iluminas mi camino Porque me muero Y la distancia descubrí Y la distancia descubrí Fue mi castigo Mis manos piden por tu piel Y que les diga Si tú no estás Si tú no estás Amor 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 No me queda ya por hacer Todo el hecho por tratar de no pensar en ti Desde que no estás junto a mí Me codica una tristeza que es mi soledad Y no puedo despegarla de mi mente He intentado todo por el olvidarte Para poder olvidarte y ya dejar de pensar en ti He convertido mi mundo en cosas que no hice antes Y me encuentro tan solo, no me siento como antes Y aunque me vuelte un amante buscando placeres No logro olvidarte para poder olvidarte Y ya dejar de pensar en ti He convertido mi mundo en cosas que no hice antes Y me encuentro tan solo, no me siento como antes Y aunque me vuelte un amante buscando placeres No logro olvidarte Lo he intentado todo por olvidarte Y no lo consigo ¡Ay! ¡Mi vida! No me queda ya por hacer Todo el hecho por tratar de no pensar en ti Desde que no estás junto a mí Me codica una tristeza que es mi soledad Y no puedo despegarla de mi mente Y he intentado todo por el olvidarte Para poder olvidarte Y ya dejar de pensar en ti He convertido mi mundo en cosas que no hice antes Y que me encuentro tan solo, no me siento como antes Y aunque me vuelte un amante buscando placeres Y aunque me vuelte un amante buscando placeres No logro olvidarte Para poder olvidarte Y ya dejar de pensar en ti He convertido mi mundo en cosas que no hice antes Y que me encuentro tan solo, no me siento como antes Y aunque me vuelte un amante buscando placeres No logro olvidarte Para poder olvidarte Y ya dejar de pensar en ti He convertido mi mundo en cosas que no hice antes Y que me encuentro tan solo, no me siento como antes Y aunque me vuelte un amante buscando placeres No logro olvidarte No logro olvidarte Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar No sé olvidar Como lo hiciste tú Como lo hiciste tú Y has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar No sé cómo arrancar Los besos de mi piel Los besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarte En paz a mi soledad Ya lo ve Ya lo ve Quizás Amar sin medida fue un error Pero es imposible lograr Que entienda el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Como lo hiciste tú Y has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar No sé cómo arrancar Los besos de mi piel No sé cómo arrancar Los besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez Vida mía Soy mi sabor Toma, toma Los dueños del fin Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Como lo hiciste tú Me has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Los besos de mi piel Eres tú mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez Por verte otra vez Música Como me duele la noche Cuando no tengo tus besos No me duele pensar en ti Cuando me mata el deseo Como se puede olvidar a un amor Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Cuando desato las horas No es tan largo el camino Como conjuro esta soledad Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Y endormida tu forma de amar Es tan difícil perderte Si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu amor Amor Me has enseñado a amarte Pero no a olvidarte De mi reina Como me duele el recuerdo Cuando pronuncio tu nombre Como me duele el atardecer Cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación No quedan ganas No quedan ganas en el corazón Solo queda el silencio Que me dejara por dentro Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Devuélveme cada amor Devuélveme cada caricia Devuélveme cada caricia Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piel Piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Tú ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocías No, no Un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Que ya no te quiero ¡Ah! ¡Ah!, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!, 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 ¡Ah! Estoy a solas con Susana Intimando en un sillón Con la música bien suave Justo para la ocasión Estar con ella en soledad Este es mi sueño en realidad Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor La recorro tiernamente La acaricio con pasión Toco el cielo con mis manos Y no es una ilusión Suena el teléfono infernal Interrumpe nuestra intimidad Alguien que me dice Lamento molestar Me he marcado mal Justo cuando Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, necesito tu calor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, necesito tu calor Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Bueno amigos, aquí tienen la oportunidad De revivir conmigo De revivir conmigo momentos inolvidables Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada ¡Soy goza, mamita! Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Oye mujer, no soy de piedra Tengo corazón Te lo digo con los dueños de chica Oye mujer, no soy de piedra Yo tengo corazón Vivo en penumbra desde la guerra La guerra de tu amor Hoy me siento medio muerto No puedo pelear Me has ganado tú la guerra Con fuerzas de amar Jugaste con mis sentimientos Ya no puedo más contigo Me quitaste tú la vida Ya no quedan más heridas Jugaste con mis sentimientos Ya no puedo más contigo Me quitaste tú la vida Ya no quedan más heridas Vaya un saludo cariñoso Cachito Navarro Y todos los privados de su libertad Amigos, pocos Pero buenos ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Mis saludos Mis respetos A los creadores del estilo Los auténticos Dueños del sí Son las ha marchado Nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí He dejado un cielo sin amanecer Vamos, que el dinero traiga más licor Quiero ser un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas ahogar Con usted mi disco y un trago perdón Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama De pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama De pena no seas tú Todo, todo te lo doy cariño Menos El rosario de mi madre Aunque no creas tú Como que me oye Dios Esta será la última cita De los dos Comprenderás Que por demás Que te empeñas en fingir Porque el dolor De un gran amor No es como para morir Pero desechada Mi más bella ilusión A nadie en el mundo Daré mi corazón Mi corazón Mi corazón A nadie más ¿Oíste? Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño Que te di Tú no eres No Quien merece Conservarlo Tú ya no vales Nada Para mí Devuélveme el rosario De mi madre Y quédate Con todo Lo demás Lo tuyo Te lo envío Cualquier tarde No quiero Que me veas Nunca más Una carta en la mesa Ahogada en cerveza Al fondo de un bar Una lámpara Alumbra Un rostro Cansado De tanto pensar Un disco ya rayado Que un hombre Borracho Lo deja No ir Una foto Una carta En los ojos Que lloran De tanto sufrir Una foto Una carta En los ojos Que lloran De tanto sufrir Una carta Que dice Me duele en el alma No hacerte feliz Eres un hombre bueno Pero me perdonas No te quiero a ti Deseo que el destino Te traiga el amor Que te haga feliz Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Con el rostro Entre las manos Y la mirada perdida Entre espuma De cerveza Su dolor Quería hogar Con el rostro Entre las manos Y la mirada perdida Leyendo está la carta Y no se sabe Llorar Y detrás de tus apariencias Tú te escondes Tú te escondes Dentro de falsas caricias Tú te escondes Dices que sabes amar Aquel hombre Pero no sabe que tú No le correspondes En tu distraste señora Sutil y elegante Te escondes Te escondes Tú lo que eres Mujer De la calle Pero no sabes Que yo Soy amigo Es hombre bueno Y sincero Que es Mujer 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 De la calle Tendré tu cuerpo De noche y de día Y no sabes Mujer Mujer Hay un hombre Que te espera Lleno de amor Y de caricias Sinceras No, no, no Me mires Con esos ojitos Ventilosos Voy pa' ya Rico sabor Ojitos mentirosos No me mire Tu mirada Me enloquece Y es que tu mirada Se parece Al radiante sol Que amanece Mienten, mienten Tus ojitos Miran, miran Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Mienten, mienten Tus ojitos Miran, miran Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Alele Alele En la mesa de un bar El llanto empalla La mirada triste Del hombre Cagando licor Sus penas Están Pensando En la ingrata La mesa de un bar La recuerdo La recuerdo Y lloro 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 Fumando un cigarro Lloro 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 Ay cumbia, me das consuelo y en mis notas tristes llora mi acordeón Cumbia compañera, si ves a mi amada dile que la espero y que por ella vivo Ay cumbia, llego este mensaje pa' que ella se entere cual grande es mi amor Esta mi cumbia triste para mi amor es un lamento Si tu la ves un día dile a mi vida que yo la espero Esta mi cumbia triste para mi amor es un lamento Si tu la ves un día dile a mi vida que yo la espero Oye tú, mi amante Solo tú y yo en un cuarto de hotel ya puedo sentir la fragancia en tu piel Que bello será entrar en tu cuerpo, quemarme en tu fuego Eres mi amante y te debo olvidar, pero tu mirada me incita pecar Quiero repetir, no suena este amor no es bastante Mi nueva amante No engañas a él, no engañas a él, mi amigo mejor que pasante Que loca aventura vivir este amor retirante Silencio y pasión, amor para dos, la siento que voy a adorarte Mi nueva amante Y esa negra coqueta, la más sabrosa, la que goza Como dueño del swing Va llegando al baile, muy arregladita Dice que es la chica más bonita Luce su chaqueta, negra tan coqueta Siempre que te miro me vacilas Baby, baby Bailaré con ella, quiero enamorarla Esa negra así que ya está buena Es como ninguna baila y se menea Tiene mucho signo en sus caderas Quiero enamorar a esa chica bonita Pues cuando ella baila, mi cuerpo se agita Quiero enamorarla pues no tiene igual Ella se menea al son del timbal Y ahora rompe lo que ya está pago Azúcar Cuidado que vengo arrollando Es un rayo Los dueños del swing Muñeca caprichosa, te crees hermosa Cuyo vanidosa te hará sufrir Muñeca caprichosa, te crees hermosa Cuyo vanidosa te hará sufrir Siempre está jugando con el amor Porque eres hermosa, ríes de mí Pero no desprecies mi corazón Porque según día vas a sufrir Muñeca caprichosa, te crees hermosa Cuyo vanidosa te hará sufrir Muñeca caprichosa, te crees hermosa Cuyo vanidosa te hará sufrir Chica sexy Bonita ella Y sabe gozar Con los dueños del swing Le llaman chica sexy Siempre anda coqueteando Le gusta que la miren Cuando viene llegando Ay, le llaman chica sexy Todos de forma rueda Y van batiendo palmas Cuando ella se menea Chica sexy No, no te menesto aquí Chica sexy Ay, no te menesto allá Chica sexy No, no, no te menesto aquí Chica sexy Ay, no te menesto allá Chica sexy Te ha tocado Porque andas coqueteando Cuando mueves tu cintura Todo el baile está locura Chica sexy No, no, no te menesto aquí Chica sexy Ay, no te menesto allá Ella la dulce aventura Que siempre soñé Mi paraíso perdido En sus ojos lo encontré Con ella viví Mis mejores momentos de amor Soy tan feliz Que quisiera bajar Una estrella Y así podré comparar Cual será la más bella Oh, oh, oh Ella me llena de amor Ella es mi sol Es mi luz Ella es mi primavera Por ella Por ella Solamente por ella Yo le canto al amor Porque mi amor es ella Por ella Solamente por ella Por ella Solamente por ella Yo le canto al amor Porque mi amor es ella Justo ahora cuando más te estaba amando Te vienes a pedir que deje de amarte No, no me pidas que deje de amarte Deja que siga encendida La llama de nuestro amor Ay, no Ni lo pienses que voy a olvidarme En aquellos momentos Sin rufo y pasión Cuando hicimos el amor Cuántas veces escondidas Disfrutamos nuestro amor No me pidas que te olvide Por favor No, 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 no No te quites este amor Déjame saciar mi ser Que no te quiero perder No, 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 no Dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, 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 no No te quites este amor Déjame saciar mi ser Que no te quiero perder No, 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 no Dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, no No, 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 no No, no Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada del color Más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada En una palabra abandonada No, 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 no Sin poderla alcanzar Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma, su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde Búsquela, donde quiera que sea, búsquela, que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búsquela, búsquela, donde quiera que sea, búsquela, que mi vida se acaba y el antídoto es ella Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta me ha hecho otra persona, ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provoca, me enferma, me engaña y hacen que me pierda No hay algo en ella nuevo, diferente, curvio y peligroso Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar desprende de su tierra y de seda Será mi mente que no la comprende, que no la desea Hay algo en ella que me da la vida que no he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca mío, todas las cosas van mal No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca mío, todas las cosas van mal Mi amor Me dicen los amigos de la esquina Que deje de sufrir ya por tu amor Que todos los amores son iguales Nos dejan cicatrices al pasar Pero cuando se llevan bien adentro Recuerdos de lo que hubo entre los dos No es fácil comprender que te he querido Que triste me dejaste en el olvido Ay, si he llorado por tu amor Es porque te quiero mucho Yo a tu nombre no lo escucho Me haces falta corazón Si he llorado por tu amor Es porque te fui sincero Yo a tu nombre no lo quiero Me haces falta corazón Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada De aquella mirada Que a un cuarto de ti Un corazón de papel Pintado de escarrada Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer Que lejos de tu voz y tus palabras Aún sigue a ti Las huellas de tus pasos por la casa Las llevo en mí El aire tan sutil de tu perfume Que vive entre los piegues de mi cama Embriado y abrazador Me mata Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer de tu voz Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer Esa mujer Un bombón asesino Abre un bombón bien latino Que es un bombón subulento Parece bombón de castamiento ¡Suscríbete!